Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan, nuevamente aquí desde Buenos Aires, Argentina, tratando de sumar temas para quienes están queriendo comenzar o bien quienes ya están trabajando con energías renovables, con energía solar. En este video lo que vamos a hacer es calcular el ángulo óptimo de los paneles, ¿sí? Y vamos a verlo ingresando a la página de la NASA, donde también vamos a ver las horas de sol pico, que es un dato que nos sirve para dimensionar nuestro equipo. Vamos a hacerlo para el hemisferio norte y vamos a elegir dos países de habla hispana, México y España, como ejemplo, pero se puede aplicar obviamente a cualquier locación. Así que, bueno, comenzamos. Bien, comenzamos con México entonces, estamos ya en la página de la NASA. Vamos a hacerlo rápido, vamos a hacer clic aquí. Yo lo voy a poner en inglés porque no me está funcionando en español, si lo pueden usar en español, mejor. Bueno, entonces, nos vamos aquí, vamos a hacer la ciudad de Monterrey, hacemos clic aquí para luego elegir la locación. Ustedes pueden elegir perfectamente más aproximado, yo lo estoy haciendo prácticamente en el medio de la ciudad, pero bueno, cada uno puede buscar el lugar donde está. Entonces, aquí elegimos climatología en el punto número 2 y aquí tenemos todos los parámetros. Acá vamos a elegir dos formatos de salida. ASCII, que nos va a desplayar una pantalla donde se ve mejor. Y CSV, porque luego se puede pasar a Excel fácilmente y manipular los datos como lo van a ver mucho más fácil. Entonces, vamos a seleccionar, ya que entramos aquí, que nos guarde datos como, en este caso, de dimensionamiento de batería. Esto es los días nublados, ¿sí?, que hay por mes de promedio, ¿sí? Y vamos a elegir, en el último, la última carpeta, el tercer ítem, que es la radiación hacia el ecuador con distintos ángulos de los paneles. Bien, tenemos todo, así que damos a enviar. Este ya lo podemos bajar, se va a descargar el archivo y acá vemos que tenemos todos los datos. Entonces, acá nos va a dar arriba la latitud, la longitud, la altura y acá tenemos los datos, ¿sí? Ahora, estos datos nosotros los volcamos a un Excel para que sea más fácil manipularlos, así que los vamos a ver desde allí. Acá estamos en Monterrey. Elegimos Monterrey, que era la locación que teníamos. Bien, ¿qué vemos acá? Acá tenemos arriba los días nublados, que hay por mes, ¿sí? Nueve días en enero, dos días en febrero, y así. Esto obviamente es un promedio tomado en muchos años, obviamente que va a variar, pero bueno, es un dato. Luego tenemos aquí, en esta parte de aquí, tenemos los distintos ángulos, ¿sí? Los paneles colocados horizontalmente, a la latitud menos 15, teniendo en cuenta que la latitud son prácticamente 26, ¿sí? Tenemos latitud menos 15 son 11 grados, a la latitud son 26, a la latitud más 15 son 41, ¿sí? Y en posición vertical. Lo que nosotros vimos acá es que, a la latitud, es el mejor promedio. Esta última columna son los promedios. 5,4 horas de sol pico promedio anual. Todos estos datos, de esta parte, son las horas de sol pico, ¿sí? Que nos va a servir para dimensionar los paneles, también, por eso está bueno bajárselo el archivo. Ahora bien, aquí, digamos que por lógica se puede decir que lo ideal es ponerlos a ese ángulo. Ahora bien, ¿qué pasa si tuviéramos mucho consumo de iluminación, nosotros? O todo el consumo fuese iluminación. Yo recomendaría, por ejemplo, en ese caso, utilizar 41 grados. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo al invierno, que es cuanto más iluminación necesitamos y menos generación tenemos, y estamos perjudicando a los meses de verano. Cuando digo invierno y verano, estamos hablando de primavera-verano, ¿sí? Cuando digo verano, y otoño-invierno cuando digo invierno. Entonces, por ejemplo, podríamos ponerlos todo el año, si tuviésemos toda iluminación, a 41 grados. Lo mismo si tuviéramos un consumo parejo, porque si ustedes se fijan, aquí las horas de sol son muy parejas, y si tenemos un consumo parejo, pues lo ideal es montarlos a 41 grados. Y si tuviéramos, por ejemplo, mucho consumo de refrigeración, que nuestro consumo sean muchas heladeras, bueno, entonces quizás tenemos que priorizar el verano y no el invierno. Entonces, van a bajar las horas de sol pico en invierno, pero van a subir en verano y lo podemos poner a 11 grados. Esto se repite, lo hemos visto en Tijuana, exactamente igual, ¿sí? En Guadalajara, exactamente lo mismo, ¿sí? Obviamente cambian los valores, pero la matriz, digamos, es la misma. En todos los casos conviene ponerlo a la latitud. En este caso, por ejemplo, de Guadalajara, es 21 grados, ¿sí? En Ciudad de México lo mismo, aquí hay menos horas que en otros lugares, menos horas de sol pico, por ejemplo, que en Guadalajara, ¿sí? Que teníamos 6,1, pero también se repite que lo ideal es ponerlo a la latitud. O lo mismo en Puebla, que también tiene una latitud similar, ¿sí? También conviene ponerlo a la latitud. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a España. En el caso de España, ¿sí? Estamos aquí de nuevo en la página de la NASA. Vamos a hacer clic aquí. Aceptamos. Hacemos clic aquí. Y podemos ir directamente, primero, a hacer clic en la locación donde vamos a trabajar. Por ejemplo, en Santiago de Compostela, ¿sí? Donde nos quedó, aquí. Hacemos clic aquí. Y seleccionamos Climatología, en el punto número 2. Y aquí seleccionamos ASCII y CSV, ¿sí? Para que se guarde en un archivo que luego se pase a Excel. Y aquí donde están los parámetros, aquí en Dimensionamiento de Batería, seleccionamos el punto número 1, que tiene que ver con los días nublados que hay cada mes. Y en la última carpeta, que es la radiación solar, que elegimos el tercero, ¿sí? Hacia el ecuador, con distintos ángulos de los paneles. Aquí ya tenemos todo. Entonces, damos Enviar. Y lo que hacemos aquí es, bajamos el archivo, que nos va a servir para varias cosas en un futuro. Y ahora, ingresamos aquí, donde nos muestra todos los parámetros, ¿sí? Los parámetros aquí abajo, bueno, aquí nos da los datos de la locación. La latitud, en este caso, es casi 43 grados, ¿sí? Pero esto, para verlo mejor, lo vamos a ver en un Excel que ya tenemos aquí preparado, donde, en este caso, tenemos Santiago de Compostela. Lo que vemos es que el mejor promedio, estas son las horas de Sol Pico, el mejor promedio lo tenemos a latitud menos 15 grados. Este es nuestro mejor promedio, ¿sí? En México daba latitud, en este caso, el mejor promedio. ¿Por qué marcamos acá? Porque es más parejo, ¿sí? Porque en invierno tiene más horas de Sol Pico, entonces, por la poca diferencia que puede haber, realmente, consideramos que si uno quisiera ponerlos a un ángulo fijo, lo ideal sería a la latitud, que en este caso son 43 grados, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si nuestro consumo es netamente de iluminación? Allí conviene ponerlos a 58 grados, porque de ese modo beneficiamos el invierno. Perjudicamos al verano, pero beneficiamos al invierno. Entonces, si es iluminación, por ejemplo, o bien el consumo es parejo todo el año, fíjense que esta de aquí es más pareja que la de arriba, ¿sí? Hay menos horas de Sol Pico en la época estival y más en otoño-invierno. Entonces, podemos elegir 58 grados. Si es un consumo que va acorde a esto, ustedes pueden verlo, digamos, pensarlo. Si tenemos muchas heladeras, por ejemplo, nos conviene la latitud menos 15, porque allí es donde priorizamos el verano y perjudicamos el invierno, ¿sí? Esta matriz se da también en Barcelona, ¿sí? Obviamente son otros los valores, pero también conviene, por la poca diferencia, colocarlos a la latitud, en este caso a 41, en Madrid a 40, ¿sí? En Valencia a 39, ¿sí? Obviamente 39, 40 es lo mismo, ¿sí? No va a cambiar mucho. Y, por ejemplo, en Málaga son 37 grados, lo que es la latitud. Bien, aquí abajo lo que puse es si queremos colocar un soporte en dos posiciones, estamos tomando los valores de, en este caso, 22 y los valores de 52 grados, ¿sí? Entonces ponemos un soporte de dos posiciones, los cambiamos dos veces al año y le sacamos algo más, en vez de 5,1, tenemos 5,32 de horas de sol pico promedio anual. Para sacarle más provecho, un 3,3% en este caso, en el de Valencia 4,3 es más interesante. Así que, bueno, esto es un poco todo, vamos al cierre. Bien, lo que vimos hoy es cómo buscar el ángulo óptimo de los paneles para sacarle el mayor rendimiento. También lo que vimos es que no solamente depende de la locación, sino del tipo de consumo que tengamos. Así que no olviden de suscribirse. Realmente muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video.